Quédate una noche más, por favor mi amor, con David Zorupo, Claríncia, éxito. ¡Oye! ¡Ay! ¡No puedo acariciar! Una noche más, quédate mi amor, después me quedaré solitario. Un ratito más, me darás tu amor, mañana muy temprano, así irá. A ver lugar en este, en la última noche, es lo que te quiero, justo a mi lado. Un día de tu amor, en la noche herida, es lo que te quiero, justo a mi lado. Una noche más, junto a mi, una noche más. ¡Así se canta Rey! Y arreglamos, tibioso. ¡Salud, salud! ¡Ana! Una noche más, quédate mi amor, después me quedaré solitario. Un ratito más, me darás tu amor, mañana muy temprano partirá. No a ver lugar en este, en la última noche, es lo que te quiero, justo a mi lado. Un ratito más, junto a mi, una noche más. Música Sigue la cumbia sabrosa Vendura S.Vendura Música Con David de su grupo García En un pequeño estuve enamorado Maravillete de su vida Mi grupo García Ey En el franco Música Ay no me amas a ti De ella tu amor Te quiero tanto mi amor Son tu mi amor Te quiero tanto mi amor Son tu mi amor Música El zorro O te dará Jumbia Jumbia Música Desde tu pequeño estuve enamorado Música 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 Tu orgullo es mi amor, escúchate, canta Vico Novia, un atlá Quince, quince Así lo que tiene neo, que hace creer que no me quiera Así lo que tiene neo, que hace creer que no me ama Así lo que es tuyo, a mí yo te vuelvo yo Así lo que es tuyo, a mí yo te vuelvo yo Debe que tu orgullo, ese amor se va a dejar Debe que todo se hace, el verte es que llora Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo En finos, en mi caricia Allí en la vida Yo que tiene nera, ya se creer que no me quiere Yo que tiene nera, ya se creer que no me ama Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo Así como que tu orgullo, ese amor se va a dejar Debe que todo se hace, el verte es que llora Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo Así como que tu orgullo, también yo te veo en tuyo ¡Garicia, garicia! ¡Garicia, garicia! Y que levanten las chicas solteritas con las manos arriba a las mujeres A ver Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteritas con las manos arriba a las mujeres? ¡Mujeres que toman su planta con las manos arriba! Por acá tengo salón para María Para Karen, para Hilda Para mi amigo Pepe, la gente de 7 de Octubre